Pues vamos a empezar a ver lo que tenemos para esto para hoy, que es la creación de nuestro primer plugin. Cuando tenemos WordPress, como esta versión, que es una 641, yo siempre en local mezclo las pruebas con el mismo nombre, para no tener dudas de cuál es la versión que estoy utilizando, pues tenemos una funcionalidad muy estándar y no siempre encaja con lo que nosotros queremos hacer en nuestra aplicación. Por ese motivo existen dos formas de personalizarlo. Una son los temas. En este caso yo utilizo un tema que es Astra, uno de los temas más habituales. Tiene una parte gratuita y una parte de pago. Creo que he utilizado Astra. Vamos a ver lo que estamos utilizando. Y por otra parte tenemos la opción de utilizar plugins. Estos plugins son pequeños componentes que se enganchan a un punto concreto de nuestro código para cambiar la funcionalidad o ampliar. Los plugins más sencillos que se hacían tradicionalmente eran los que suponían un cambio en el diseño de la pantalla. Me cambiaba la forma en la que pintaba las imágenes porque lo aplicaba una clase, me cambiaba alguna parte de la pantalla y demás, ¿vale? Aquí en apariencia tenemos los temas que veremos todos los que tenemos instalados. Bueno, tengo el 2024. Como es nuevo, de esta versión 6.4, pues todavía no lo conozco bien, así que mejor. Así no tenemos nada que no venga de serie. Es una instalación completamente limpia. Entonces tiene 2024, que es el que está diseñado para el año que viene. Y por otra parte los plugins, que los tenemos aquí justo debajo, que son esa funcionalidad que nos permite que vaya un poquito más allá. Voy a cerrar esta de aquí porque esta es la que tenemos de la página del grupo y se me va a ir a la lia. Yo ya me he liado, así que por si acaso lo tenemos. Yo lo que voy a hacer es crear un plugin, en este caso. Este plugin se va a colocar aquí en esta pantalla, lo activaremos y también crearemos un menú para poder utilizar nuestro plugin, ¿vale? Para poder configurarlo y que se compre de una manera distinta. Vamos a ir primero por lo fácil, por lo que sabríamos hacer todos sin crear un plugin. Yo voy a crear una página, no un post, y va a ser una página a la que yo voy a poner un artículo a la venta, sea lo que sea, con un importe en euros, ¿vale? Se nota que está recién instalado, pero no tiene nada. Vamos a insertarle aquí una imagen. Mira, aquí está en medios, no tenemos nada. Vamos a subirle un archivo que tengo yo por aquí en local. Este de aquí, por ejemplo. ¿Vale? La imagen de lo que vamos a hacer hoy, de cómo crear el plugin. Seleccionamos y aquí ponemos el tutorial de cómo crear un plan. Le ponemos un título y le vamos a poner un precio. Aquí le ponemos un nuevo párrafo. Y le vamos a poner aquí precio. Y justo debajo, aquí va a venir el precio. ¿Vale? Poner 200 euros. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es, aquí crearemos un enlace más adelante que nos diga ver en otras monedas. Y aquí justo debajo, conversión a otras monedas. Algo bastante sencillo, ¿no? Para que la gente que, por ejemplo, esté en Latinoamérica, pueda convertirlo a su moneda local. Le vamos a poner como imagen destacada la misma que tenemos para que nos aparezca todo bonito. Y, ¿qué más le vamos a poner? Vamos a publicarlo directamente. Nos hace falta mucho más. ¿Vale? Y vamos a verla a ver la página. ¿Vale? Aquí lo tenemos. La imagen destacada. Y esta otra, que viendo que esta presentación nos muestra dos puntas, la vamos a quitar. Esta se la quito, que me deja solamente la destacada. ¿Vale? Sencillo lo que queremos hacer, ¿no? En esta página, tutorial de cómo crear un plugin, precio y conversión a otras monedas. ¿Cómo lo haríamos? Pues para crear un plugin nos hace falta tener un fichero exclusivamente. Con un fichero que queremos es suficiente para que el plugin exista. Yo tengo aquí abierto Visual Studio Code. ¿Vale? Que uno puede utilizar el editor que le guste para crear código en PHP. Este puede ser más común. ¿Vale? Y aquí dentro de WP Content tenemos temas, plugins, y habladas que son más conocidas, además de los idiomas. Sobre estos dos, sobre estas dos carpetas, es donde ampliaremos nuestra funcionalidad. Hoy nos vamos por plugins y aquí tenemos dos plugins que nos vienen por defecto. El Hello Dolly, que es el ejemplo más sencillo de cómo es un plugin, directamente un fichero. ¿Vale? No tiene nada más. Y tiene que contener este bloque de información al inicio. ¿Vale? De esta manera entiende que es un plugin. De hecho, ni siquiera todos los campos son necesarios. Aunque tenga el nombre del plugin y la URI es suficiente. ¿Vale? Entonces, yo voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer al formato de Akismet, que es un poquito más complicado. para que tenga una pantalla de configuración y que tenga un poquito más de funcionalidad. ¿Vale? Me creo una carpeta, new folder, conversor, conversor. Y una cosa muy importante que es lo que provoca que se tiren por tierra muchos de los plugins. No respetar la nomenclatura y los prefiscos. ¿Vale? Yo aquí me voy a crear un fichero nuevo que se tiene que llamar igual que la carpeta e igual que el plugin para ser validado y entrenar el estudio público con un verso. No es obligatorio que sea así. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente que no mira cómo se tiene que programar pues lo hace mal y obtiene su primer rechazo. ¿Vale? En este caso tenemos que decirle aquí al inicio que queremos que sea PHP. Como sabéis esta instrucción de cierre es opcional. Yo se la pongo, pero es opcional ponérsela. Inicio de comentario, fin de comentario y aquí en medio tenemos que ponerle login name dos puntos. ¿Cómo se llama aquí? ¿Vale? Converso. Una descripción es necesaria para que nos lo validen. Conversión de importes a distintas monedas. ¿Vale? ¿Qué más? Una versión inicialmente puede ser cualquiera yo le pongo una muy muy beta porque es muy sencillito y autor en este caso es WP que es nuestro grupo de WordPress. Luego ¿es conveniente que pongamos una URL como tenemos de más? Sí, sobre todo si es comercial para que sepan localizarnos y sepan dónde está nuestra información para tener un feedback. ¿Se pueden poner más campos? Por supuesto. ¿Vale? Se pueden poner unos cuantos quién es el autor quiénes son los colaboradores la empresa que lo vende desde qué versión funciona en qué versión está comprobado todo eso se puede poner sin ningún problema. Pero vamos a hacerlo sencillito con esta información. Lo primero que tenemos que hacer en este fichero es bloquear la entrada de atacantes. Si yo tengo un fichero PHP y no tengo nada adicional cualquiera puede ejecutarlo y podrían hacer un ataque a nuestro pueblo. Aquí le ponemos siempre al principio salir si se accede directamente ¿y cómo hacemos eso? Un if si no está definido es una constante cada uno pone la que le gusta la más habitual es esta appspace es una constante que nos da la ruta absoluta del fichero que nos encontramos dentro de Word. Entonces lo que hago es un exit y de esta manera sale. ¿Sí? Con este tendríamos asegurado este fichero pero nos podrían hacer un listar de carpetas. Si os fijáis aquí hay un fichero index que está vacío. Este fichero es un ejemplo que tenemos que hacer con todo lo que hagamos nosotros. Cuando creamos una carpeta podemos listarla salvo que esté protegido por seguridad. Como no sabemos dónde van a desplegar nuestro plugin es conveniente que siempre que creemos una carpeta para nuestro plugin dentro haya un index vacío. Básicamente vacío no hace falta que tenga más. Eso hace que si yo abro la carpeta me va a redirigir a este fichero y no va a pintar nada. Wordpress esta vez está echado de inseguro y es porque no siempre se siguen las buenas prácticas. Si se siguen todas las buenas prácticas Wordpress es tan seguro como cualquier otro sistema. Pues con esto ya tenemos un plugin. Yo voy a guardar aquí y vamos a ver que ya tenemos un plugin creado. Vengo aquí a plugins y ya tengo aquí mi plugin conversor activado. Si yo lo activo pues no pasa nada ahora mismo. No hace absolutamente nada porque no tiene más juego. Entonces ¿qué es el activar o desactivar? Cuando yo creo un plugin a veces necesita por lo que comentábamos antes crear una tabla en mi modelo. Necesito comprobar si está instalado otro plugin porque es necesario. Eso se va a hacer aquí en el activate. Solamente aquí se va a hacer todas las comprobaciones para que mi plugin funcione. No tenemos un evento por así decirlo de instalación. Hay uno que se dispara pero nuestro plugin simplemente se instala con el simple hecho de copiar la carpeta. Con lo cual todo lo que sea necesario para que nuestro plugin funcione tiene que estar en el activate. Si yo copio la carpeta está como ahora inactivo. Este código no se puede ejecutar. Necesito activarlo para que pueda ser funcional. Y ahí sí tengo que asegurarme de poner todo lo que necesite para que el plugin funcione. Es un hub que tenemos disponible en todos los plugins para utilizarlo. En este caso no hay cambios en modelo, no hay ningún cambio importante, no hay ningún prerequisito, pues no hace falta que tengan nada. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a definir una opción de menú. Normalmente las opciones de menú no las utilizamos llamando directamente a hook, sino que nos creamos una función ¿vale? Y es conversor menú por nomenclatura tiene el apellido menú eso fijo menú y yo por delante le pongo menú. Yo aquí estoy cometiendo ahora mismo un error que es motivante para que me rechacen el plugin. Todo plugin tiene que tener un prefijo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas yo hago mi conversor pero el vecino de enfrente también hace su conversor. O ponemos un prefijo que normalmente es el que tiene que ver con la compañía. Se suele poner tres, cuatro o cinco letras que son las consonantes de la compañía que lo fabrica. ¿Vale? Se pone delante. Entonces yo le pongo wpp ¿Vale? De WordPress Conferral. Este va a ser mi prefijo. Todas las funciones que yo cree tienen este prefijo. Todas las variables que yo cree van a tener este prefijo. ¿Vale? Y aquí debajo tengo que decirle que este menú que esta función que se llama menú realmente es la creación de una entrada de menú. Entonces utilizo una funcionalidad que es ADD Action ¿Vale? Que tiene aquí una serie de parámetros. El primero de ellos es el hook que voy a utilizar. ¿Vale? Como estoy creando una entrada de menú de la parte de administración del backend es AdminMenu y lo segundo que tengo que indicarle es un callback. Aquí puedo poner Function como función anónima y declarar la función o directamente llamar a mi función previamente definida. Esto es lo más habitual por otra parte. ¿Vale? De esta manera cuando se active va a pasar por aquí va a leer el AD Action y va a ejecutar esta funcionalidad. Y lo que yo hace en esta función es crear una página de menú. Utilizo la función ADDMenuPage y le indico los parámetros WPP porque quiero ¿Vale? Conversor. Segundo parámetro la entrada de menú. Este es el nombre de la página y ahora es la entrada de menú lo que me aparece en el lateral. Normalmente es lo mismo. ¿Vale? ¿Cuándo no es lo mismo? Pues cuando tengo un conjunto de páginas pero la principal que es esta la de menú page suele tener el mismo nombre. Siguiente parámetro Capability. Estos son los permisos que yo voy a exigir que tenga mi usuario para poder visualizar esta página de menú. Yo puedo crear una página de menú para administradores o para suscriptores. ¿Vale? Entonces aquí le pongo Manage Options que es el permiso más alto ¿Vale? El de administrado. ¿Más parámetros que le vaya a poner? La ruta de la página que voy a visualizar. ¿Vale? Yo no voy a poner directamente aquí el cuerpo. Se puede poner también una función que es el cuerpo que voy a visualizar. ¿Vale? Voy a ver. Voy. No es la página. Es el Slash primero. ¿Vale? El Slash es el nombre que yo asocio a mi plugin. ¿Vale? Lo que me aparece en la URL para trabajar. WPP conversor monedas. ¿Vale? ¿Qué más? Le voy a poner aquí como parámetro. Le voy a poner el parámetro de el callback que no quiero que haya ningún callback en este caso. ¿Vale? Así que le pongo un null y por último el icon. ¿Vale? Hay una biblioteca de iconos que podemos utilizar para que aparezca más bonito. El icono es este dibujete que nos aparece aquí. Yo como voy a hacer algo de monedas y los he estado mirando antes son los dash icons las de dashboard icons pues de icon. Hay uno que es money que a mí no me gusta que es un billete que no se entiende bien pero sí hay uno que es alt que lo veo más claro. ¿Vale? Ahora veremos cómo nos aparece. Entonces yo te voy a crear una página con este slash para que nos lo visualice. Lo que hacemos normalmente es que no le ponemos esta página para que nos la visualice con slash sino que ya está entreponemos la ruta y es relativa a nuestro plan. ¿Vale? Queda aquí una carpeta y aquí voy a crear la carpeta de las opciones de administrado. Admin. Lo primero que hago antes de que se me olvide el index lo peor. ¿Vale? Y aquí me creo una nueva página. Nombre que yo quiera. ¿Ve? Un punto de fecha. ¿Vale? Principal. Normalmente ponemos nombres en inglés. Pero pues os habéis dado cuenta que esto de programación el español lo lleva muy mal y le gustan más los nombres en inglés. Entonces esto de aquí va a cambiar. ¿Vale? Tendría que poner la ruta relativa del punto en el que me encuentro a este fichero para que me lo visualice. ¿Sí? Esto de aquí en conversor entonces sería punto barra ¿Vale? Carpeta actual barra admin bar main punto ph Pues vamos a ver si funciona. No lo veo. ¿Por qué? Porque no está activo. ¿Vale? Tiene que estar activo. Activamos y aquí voy a pasar dos cosas. Que se rompa o como en este caso que ha aparecido. ¿Vale? Si nos vamos a la página página no encontrar. ¿Vale? Ves que aquí nos pone una ruta ¿Vale? Que más o menos podría encajar pero no es lo que queremos. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que estoy en esta página pero realmente estoy en la página wp-admin entonces o le hago la conversión desde ahí o le pongo una ruta absoluta. Para hacer eso normalmente en nuestro plugin y en este fichero hacemos una definición de una constante define v comillas wp-p ¿Vale? Nuestro prefijo es una constante todo en mayúsculas conversor url para que nos haga falta la url y aquí le ponemos trial path esto siempre es igual ¿Vale? Esto es copiar y pegar en todos los plugins y no hay que hacerle nada plugin dir url no plugin plugin dir path este es el que quiero y aquí que le pongo el fichero actual hay una constante en pxp que es esta file definida la carpeta ¿Vale? Aquí le puedo poner el separador o no eso ya según gustos pero siempre hacemos igual el separador de directores la barra voy a definir otra que en lugar de ser la url o si escribo en los ficheros para que lo tengáis he perdido el cursor es el path ¿Aquí que me cambia? que aquí ya no hago un real path hago directamente perdón que lo he puesto al revés luego no es balear es en este que no tengo que hacerlo así y aquí pongo url y me sobra el real path lo he puesto justo al revés en los dos luego si no se iba a soltar un poquito más confuso para utilizar pues tengo ya dos constantes que me indican la ruta así que ¿qué voy a hacer ahora? como voy a visualizar un fichero desde la parte del backend quiero que sea el path completo aquí por delante le pongo el path completo no tiene barra final así que se la añado recargamos para que actualice esa información y ahora aquí si os fijáis la ruta es completamente distinta ¿lo vemos? no hay nada pero porque la página está vacía ¿vale? pero no ha dado ningún error si vemos que está funcionando podemos poner la versión de wordpress y claro con wordpress aquí ahora en este mphp vamos a ponerle algo que sea html h1 conversor de wpp si recargamos vemos que es esa página ¿vale? esta es mi página de administración yo aquí lo que voy a hacer es todo lo que tiene que ver con la configuración de mi plugin si es un plugin que es muy complejo lo que haremos es guardar la información en un modelo propio si es un plugin como este que es relativamente sencillo utilizaremos un lugar diferente que es el lugar de almacenamiento de las opciones de configuración ¿vale? hasta aquí voy muy rápido o nos vamos siguiendo más o menos ¿no? entonces nos vamos a quedar en la parte beta sin utilizarla y simplemente luego cambiamos de moneda y listo ¿vale? vamos ahora a crear la parte del frontal lo que es la la página en la que vamos a poner pues las monedas disponibles las monedas de conversión y demás yo inicialmente puedo decirle que conversión quiero entre dos monedas ¿vale? entonces ¿qué voy a hacer? pues definir aquí un campo input ¿vale? input type igual text y utilizo un nombre es mi prefijo WPP ¿vale? para que no haya ningún conflicto de nombres y aquí pues estamos en euros USD para que sea dólares ¿vale? value igual cero vamos a ponerle inicialmente dólares cash vamos a guardar dos monedas para que tenga un poquito más de contenido libra esteracina y aquí le ponemos GBP ¿vale? tenemos dos monedas nos hace falta un salto de línea y aquí un botón de guarda botón type igual submit guarda esto como es un formulario para poderlo enviar tengo que ponerle el tab for por delante y por detrás for importante method para que me lo mande por post ¿vale? y la action se la puedo poner o no si se la pongo como quiero que sea el mismo sitio vacía ¿vale? de esta manera lo recargo tengo mi campo de configuración aquí nos queda un poquito feo esto así aprovechamos para ponerle un salto de línea por delante o mejor un P y cierro con P esta va a ser nuestra opción de configuración tenemos un cero ahora mismo no tenemos ningún valor tenemos que guardarlo ¿vale? entonces ¿cómo lo guardamos? pues normalmente lo que hacemos es o llamar bajo demanda a las acciones de guardado o como voy a hacer hoy ahora que va a recuperar los dos campos al principio y los va a guardar ¿vale? si tenemos valor para ellos aquí en mi código PHP yo voy a comprobar si existe el post ¿vale? esto es código PHP dólar server le digo que el rico es meto y pues meto sea igual igual a post es decir no está cargando la página por primera vez entonces lo que hago es coger el campo que ha llegado ¿vale? entonces dólar post de wp usd se lo asigno a wpp wpp usd ¿vale? aquí otro tema importante que vamos a tener en cuenta si yo esto lo hago así y trabajo con estas variables podría dejar que me metiese en código erróneo en mi aplicación ¿vale? es un agujero de seguridad yo cuando cree cualquier variable que me venga gpp desde el navegador tengo que hacerle un sanitizado ¿sabemos lo que es eso? quitarle el código que nos puede destrozar principalmente la base de datos es lo que más nos interesa ¿vale? si luego rompe la página pues mejor si conseguimos evitarlo entonces ¿cómo lo hacemos? pues lo que hacemos es ponerle aquí un sanitiz que text fill es un campo de texto por aquí abajo tiene que estar text fill ¿vale? y ya tenemos sanitizado el valor del K de esta manera nos aseguramos que nuestra aplicación no tiene ningún error y también que si algún día queremos publicarlo en el directorio público de WordPress no va a venirnos el equipo de plugins y nos va a tirar atrás el plugin por una tontería ¿vale? con esto hemos recuperado los campos aquí vamos a obtener de las opciones y aquí lo vamos a guardar ¿vale? entonces tenemos una instrucción una función que es update option urdate option y aquí decimos el nombre de la opción importantísimo nuevamente nuestro prefijo WPP USD y le decimos el valor $WPP USD ¿vale? importantísimo el prefijo porque esto está todo junto ¿vale? esto es una tabla que tiene un campo que se llama clave y en ese campo va a poner este valor por lo tanto si hay alguien más que está utilizando nuestro mismo prefijo nos estamos machacando es el principal problema que tienen las webs con muchos plugins que al final se acaban utilizando prefijos iguales con valores iguales con estas dos instrucciones lo estamos guardando en esa tab ¿vale? os vais a creer que lo vamos a guardar ahí ¿vale? no lo voy a enseñar porque no vamos a ver base de datos lo que vamos a hacer aquí es recuperar ¿vale? cuando luego queremos si no viene por método post entonces por método get tengo que visualizar la información voy a recuperar estas dos variables para utilizarlas más abajo ¿vale? y aquí le digo en lugar de un update option aquí le tengo que decir un get option ¿vale? primer parámetro es igual el nombre del campo wpp usd con mi prefijo con mi valor y aquí tenemos una opción de que tenga un valor por defecto si no me indica nada que valor quiero que tenga pues yo voy a decir que quiero que sea 0.00 por ejemplo ¿vale? voy a copiar aquí para ir un poquito más rápido con las partes sencillas y aquí solamente le cambio el gdp ¿vale? gdp o puedo decirle que quiero que sea igual tiene más sentido ¿no? que yo le cambio entre las monedas es 1 para que me siga manteniendo el importe que me vale aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta parte? entonces hay que ponerle el valor entonces yo aquí le puedo poner esto que no gusta al equipo de plugins porque da rob ¿vale? o lo que sí le gusta es que yo aquí empiece php ¿vale? y hago un eco de esto de aquí otro punto ¿vale? y aquí le pongo el nombre de la variable $wp p p us ¿vale? y cierro php como esto es muy parecido a lo que necesito me lo llevo aquí abajo GBP y GBP vamos a verlo en access recargo nuevamente, me pone ya 1.0, ¿por qué? porque no tengo guardada la opción de configuración entonces no tiene ningún valor no lo estoy enviando por post viene por aquí, no tiene ningún valor, me coge por defecto, no sé cuánto está el valor americano, voy a ponerle 1.05 y 1.50 para leer, para que sea algo más o menos visualizado le digo a guardar y aquí me pone el valor cambiado y si recargo ya está guardado con ese valor de esta manera tan sencilla estoy guardando mi configuración de las distintas monedas tan sencillo como un update option para guardar, update es guardar no hay un insert, hay un update que incluye tanto la nueva declaración como la modificación del actual y un get que lo que hace es recuperar el valor ¿vale? y el valor por defecto muy importante pues hasta aquí la configuración de nuestro plugin sencillito ¿vale? ahora nos vamos a ir a la siguiente parte ¿cómo vamos a interactuar? vamos a hacer que nuestra página esta que tenemos aquí nos enseñe el valor en otras model ¿vale? podemos hacerlo de dos formas en el servidor con PHP podemos hacerlo en el cliente con Javascript ¿vale? lo que nos guste más yo en este caso lo que os propongo para ver un componente más que son los assets es utilizar Javascript ¿vale? de tal manera que yo este texto de ver en otras monedas voy a poder pinchar en él me va a desplegar esto que va a ser un div un párrafo según lo que tenga ¿vale? va a ser un elemento que va a estar oculto visualizable y me convierte el importe que tenga en este otro div para que veamos un poquito el código Javascript ¿os parece? y así podemos reutilizarlo siempre simplemente insertando un shortcode entonces nos vamos a crear una nueva carpeta esta admin ya hemos terminado con ella voy a crear una carpeta que van a ser los assets la nomenclatura que utilizo igual es un poco excesiva y el nivel de profundidad de carpetas también pero eso está pensado para hacer un plugin más grande ¿vale? por eso pongo las carpetas que luego crearíamos lo digo porque aquí en assets no tenemos imagen no tenemos CSS solamente vamos a tener una carpeta dentro no me sale la opción de crear que he creado aquí con assets un fichero creo una carpeta con un fichero new folder y aquí dentro que es un único fichero pero dentro de una carpeta que es JKS los assets de Javascript new file y le voy a llamar con mi aplicación app.js ¿vale? en estas carpetas no me hace falta mantener ningún prefijo y ninguna nomenclatura porque ya está colgando todo el conversor ¿vale? utilizando las llamadas de la forma que tenemos que tenemos aquí indicada ¿vale? con el vpp conversor path el vpp conversor url y estamos definiendo claramente que nos encontramos desde esta carpeta en adelante ¿vale? este index y este index van fuera y al igual que antes lo primero que hago es irme a la carpeta copio y pego un fichero index que esté vacío para evitar que se carguen mi base de datos y mi guardias ¿vale? ¿qué voy a hacer aquí? voy a crear dos funciones function y mi prefijo normalmente por si hay conflictos vwpp show y function vwpp hi ¿vale? ¿qué va a hacer cada una de ellas? es bastante evidente ¿no? mostrar la parte de abajo o esconder en esta esconderla simplemente lo que vamos a hacer es ponerle un valor a nulo a vacío como queramos llamarlo ¿vale? y esconder la capa y aquí lo que haremos es componer los valores ¿para qué? para que cuando cambie el valor en el servidor no nos afecte y simplemente yo con un shortcode se encargue en el navegador y no en el servidor de hacerme toda la conversión o si tengo muchas monedas o por si más adelante quiero hacerlo en tiempo real que es la evolución por así decirlo de este plan ¿vale? entonces de momento dejo este JS aquí luego lo completaremos ¿dónde me voy? pues me voy a ir a tener la posibilidad de insertar en la página código javascript ¿vale? porque si no por mucho que haga yo aquí código no lo puedo cargar yo lo voy a hacer de una manera que es de las más habituales es a través de un shortcode que yo pondré aquí aquí no en conversor ¿vale? ¿sabemos lo que es un shortcode? esas cosas que empiezan por corchetes que están entre corchetes que nos ponen un nombrecito y nos dan una funcionalidad ¿vale? yo aquí voy a crear una función vamos a ponerle el comentario por delante para que luego nos quede claro añadir shortcode pero una función con nuevamente mi prefijo wpp y le llamo shortcode no es obligatorio que se llame así ¿vale? función de shortcode pero si está bien utilizado incluso este fung cuando solamente tengo una no tiene mucho sentido solamente utilizamos para diferenciarlo aquí por si puedo admitir atributos le ponemos un parámetro que es atds de atributos y aquí va el código de mi shortcode ¿vale? pero mi shortcode no sirve para nada si no lo he añadido en algún momento así que utilizo el hook att shortcode aquí le digo el tag que es el nombre con el que se va a llamar mi shortcode dentro de mi aplicación WordPress ¿vale? y aquí cambiamos los guiones bajos por guiones medios wpp conversor ¿vale? y este conversor va a llamar a una función que es esto pues con esto ya tengo publicado mi shortcode que no hace nada pero que ya está ¿vale? entonces ¿qué voy a hacer yo aquí? lo que voy a hacer es por un lado poner los valores de las monedas ¿vale? simplemente los de las monedas como javascript y cargar un JS estático el app punto JS y voy a poner aquí al lado cargar el JS dinámico anterior ¿vale? y esto lo pongo como comentario vamos por la parte fácil todos sabemos un poquito de javascript y que esto se complica cuando tenemos que hacer los de php código JS es mi variable y aquí voy a crear mi código javascript ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacerle? lo primero esto para que lo interprete en el cliente tengo que ponerle un nombre a este elemento ¿vale? un ID o una clase como de forma nativa las versiones recientes nos admiten sin ningún problema que indiquemos una clase pues normalmente utilizamos esa clase pero por si acaso queremos ponerle cualquier otro valor va a ser un atributo ¿vale? yo voy a pedirle a quien incorpore mi shortcode que me dé un atributo que va a ser el nombre del div o del p o del span o lo que sea donde obtengo yo el valor que todo el converte ¿vale? entonces yo defino aquí dólar le puedo llamar de cualquier forma origen y aquí por defecto le pongo un nombre que yo voy a llamar pues WP origen guión sin guión origen ¿vale? y un destino que es la parte de abajo esta de aquí donde voy a poner las monedas lo voy a utilizar dólar destino igual WP destino y aquí defino atributos como un array que pueden venir o pueden no venir entonces si está establecido dentro de los atributos ¿qué quiero mirar si está establecido? un atributo que sea el origen ¿vale? entonces dólar origen es igual a esto de aquí ¿vale? lo mismo lo mismo para destino esto nos va a permitir que nuestro código sea totalmente flexible y lo puedo utilizar en cualquier sitio destino destino ¿sí? aquí defino las capas y aquí ¿qué voy a decirle? pues este este origen y este destino se lo voy a pasar a un código javascript defino una variable let y aquí le voy a llamar WPP origen esto es javascript igual como tengo las comillas dobles le puedo poner el nombre de la variable directamente origen un ricoma let WPP destino igual $ $ con esto tendríamos los dos componentes con los que vamos a trabajar yo además le voy a poner los valores para la conversión código jas esto es php punto igual para concatenar strings aquí le voy a poner un punto y coma para que no me falle ahora me voy a crear otras dos variables que van a ser los importes de las monedas ¿vale? let WPP USD igual aquí sin comillas porque lo espero con puntos let WPP USD GBP igual y lo mismo ¿vale? ¿de dónde obtengo eso? pues no voy a poderme pensar lo tenía aquí definido que es el get option lo copio tal cual lo que le he puesto ¿vale? get option ¿vale? y aquí que sea G B C ¿vale? en este caso como es un get option o lo complico más o directamente le pongo que me concatene y evito errarse ¿vale? perdona David en el segundo if ¿sería la variable destino o es correcto que es origen? en el segundo if pone destino ¿no? aquí perdón la variable bien visto si no nos iba a dar un error tenemos que encontrar si es destino así el copia pega que se me ha olvidado vale pues ¿qué tenemos? que tengo un código javascript que tiene la declaración de cuatro variables que voy a utilizar luego para rellenar lo que es cada una de las dos capas por un lado el nombre del elemento origen por otro el nombre del elemento destino y la conversión de dos monedas aquí no es GDP sino que es USD ¿vale? y aquí es GDP con el borde de container ¿vale? este es mi código javascript dinámico ¿vale? ¿cómo cargamos un código javascript desde un plugin o desde un tema o desde cualquier elemento? tenemos que decirle primero que queremos encolar javascript WP en keyword no me reconoce el código que he dejado algo mal por aquí de comillas si no me lo reconoce es que he dejado algo mal ¿un punto y coma? ah no no sí eso es sí sí aquí me falta un punto y coma ¿vale? este punto y coma es de javascript y este es de patch pues sigue faltando algo este me lo pone en negro ah mira aquí puse una doble comilla además ese ¿qué más por esta parte? ahora yo reconoce ¿vale? en kiwi en kiwi encolar ¿vale? y en este caso le digo que quiero encolar un script script tengo que ponerle un nombre entonces lo que hago es ponerle un nombre relacionado con mi prefijo WPP conversor script ¿vale? y justo a continuación ya sí puedo encolar javascript que sea dinámico con WP ADD inline script ¿vale? primer parámetro que se me quite esto que le he puesto aquí arriba respecto a qué marcador de script quiero encolarlo porque yo puedo ponerlo en un sitio o en otro ¿vale? puedo tener un marcador de cabecera de script que esté al principio en mi body y desde mi plugin meterlo en esa cola ¿vale? y aquí quiero que simplemente donde esté que me incluya y aquí le pongo este código JS que se le quiero que me cargue una variable de javascript ¿vale? y aquí el estático aquí no me hace falta poner que quiero hacer una marca directamente y se lo puedo insertar siempre aquí ¿vale? siempre tengo que decirle que quiero registrarlo register script ¿vale? y le digo un manejador ¿cómo se va a llamar? mi code ¿vale? y y y y wpp ¿vale? guión bajo guión medio conversor script ¿vale? el mismo que tenemos aquí ya lo colocaremos este por delante porque si no nos va a dar problemas de compatibilidad este va a venir primero aquí ¿vale? siempre que tengamos estático y dinámico ponemos primero el estático y a continuación va a encolar el dinámico contra él ¿vale? más parámetros el código fuente yo tengo definida una constante aquí arriba ¿vale? que es la url como es javascript cojo la que me indica que es url no contiene barra al final eso es lo que tengo que tener en cuenta así que desde aquí le pongo lo primero una barrita y a continuación le indico toda la ruta para llegar desde conversor a mi fichero js que es assets barra js barra app punto js ¿vale? y de esta manera ya tengo todo lo que es mi shortcode operativo aquí tengo que ponerle algo más ¿vale? todo el shortcode tiene que devolver código html siempre por lo tanto si no devuelve nada me va a dar un problema poner ahí un código basura un cero ¿vale? entonces le pongo un return de comillas colines y con esto pues ya debería llegar todo al navegador ¿vale? entonces yo me voy a quedar con este trocito con este trocito con este trocito de código de aquí ¿vale? porque voy a poner el shortcode en funcionamiento vengo aquí que es donde tengo la página de diseño ¿vale? páginas mi página de ejemplo no, es esta de aquí editar ¿vale? y aquí ¿qué hago? en algún punto no tiene por qué ser al principio ni al final le digo que quiero insertar un shortcode ¿vale? le coloco los corchetes y el converso ¿qué le tengo que indicar aquí? le tengo que indicar los dos parados que le he puesto origen igual a lo que sea y destino igual a lo que sea ¿vale? me vengo aquí al origen en avanzado tengo la opción de ponerle un nombre de clase si no quiere entrar a ponerle html le pongo un nombre de clase la clase no tiene por qué existir ¿vale? no va a dar ningún problema así que wpp origen y esto de aquí se lo paso aquí como clase ¿vale? lo mismo con la conversión de otras monedas en avanzado pongo aquí wpp destino ¿vale? punto wpp destino esto es mi shortcode actualizamos ¿vale? si hubiese hemos tenido algo que está muy mal aquí me daría un error me mostraría un mensaje que hay un error de algún tipo y yo aquí recargo no sé cómo estáis acostumbrados a utilizar el inspector si yo pincho por aquí por algún punto puedo ver el id de uno el id del otro y aquí más abajo así lo encontramos si lo veis me lo decís algo que ponga nuestro código javascript que se ha incrustado no lo veo aquí lo veo vale aquí está aquí tenemos nuestro código de javascript incrustado ¿vale? assets.js con doble bar me he pasado por una barra de más con la versión que no puedo ponerle ninguna es esta y tal cual ¿vale? y aquí tenemos un script que es el que nosotros hemos puesto como inline voy a cambiar la corrección para quitar esta barra de más y ya tendríamos todas las variables para trabajar ya así desde el navegado ¿vale? desde mi javascript es esta la que le he puesto de más la url se acaba en bar ya solamente me queda capturar el código aquí y hacerlo operativo ¿qué tenemos que hacer en el show? tengo definidas las cuatro variables que necesito ¿vale? pues para hacerlo un poquito más sencillo lo que hago es como comentario así me memorizo me las llevo aquí tengo que capturar el div de origen tengo que capturar el div de destino y tengo que ponerle el valor que le corresponde ¿vale? entonces de principio ¿cómo capturo los div? ¿cómo los capturo? vale pues no lo voy a hacer ¿vale? voy a hacer directamente la conversión al valor ¿vale? let número para que me recupere lo que hay en el contenido y aquí le digo que quiero que haga djQuery jQuery muchas veces la habéis visto que podemos dólar lo que sea ¿vale? en el caso de WordPress no podemos utilizar dólar por defecto porque todavía está reservado para otro tipo de componentes que son propios de de WordPress entonces le ponemos el prefijo de jQuery que este también nos funciona con jQuery que va a ser el que siempre nos funcione dentro de WordPress ¿vale? aquí le cogemos este elemento ¿vale? como aquí ya va con el selector correcto solamente le pongo que quiero que sea wpp origen y recupero su html el contenido aquí tengo el número con el símbolo del euro ¿qué tal andamos de expresiones regulares? ahí ahí vale pues entonces directamente os la pongo ¿vale? igual número le vamos a aplicar una expresión regular que lo que nos va a decir es inicio fin ¿vale? aquí le colocamos la g y le decimos que no queremos que lo sustituya por nada vamos a reemplazar eliminar ¿vale? una serie de caracteres aquí le decimos que queremos que sea un conjunto de varias opciones ¿vale? barra d estamos diciendo y la coma esto es que me mantenga la d y la coma y todo lo demás me lo quita ¿vale? tenga punto bueno perdón los puntos no tenga el símbolo del euro tengo más tengo menos tengo cualquier cantidad simplemente voy a querer que me quede el número y el separador decimal que va a ser en mi caso determino que es un punto ¿vale? y no al revés esto va al revés porque estos son americanos entonces dicen el separador decimal me lo pones como una coma el separador entero es como un punto ahora lo vemos no nos va a afectar porque no tenemos decimales pero bueno lo pondremos ¿qué más vamos a ponerle aquí? ya tenemos la cantidad ahora lo que tengo que hacer es un texto let texto igual comillas comillas o directamente le pongo usd ¿vale? para que lo ponga en dólares aquí le concateno ya estamos en javascript como script le pongo un valor para que identifique como como importe ¿vale? ¿y qué es lo que vamos a ponerle? pues esta cantidad multiplicado por esta de aquí usb ¿vale? más un salto de línea duplicamos esto gbp gbp ¿vale? y este ya me sobra aquí texto es un más igual y ya no es un let ¿vale? tendríamos las dos monedas con el salto de línea y lo último que nos queda es decirle a j wordy del destino queremos decir que el destino nos ponga html que es texto y que el destino nos haga un show ¿vale? si hay que nos pone algún retardo pues ahí le ponemos una cantidad ¿qué vamos a hacer en el hide? pues directamente esto ¿vale? así la vamos a esconder con esto lo mostramos y con esto lo escondemos entonces estamos partiendo de la base que inicialmente estaba escondida ¿vale? se lo podemos poner aquí un display hidden un display none mejor creo que no va a funcionar correctamente le damos la página aquí ¿vale? aquí en principio tenemos que crear la clase y ponerle que por defecto esté oculta o bien dependemos que yo voy a hacer aquí para que nos dé tiempo a terminar una razonable que me estoy yendo un montón de la hora le voy a poner aquí un style display dos puntos ¿vale? pues si no me he equivocado ya está todo nuestro código para que podamos visualizarlo recargo lo he dejado mal esto porque no estoy mostrando correctamente y lo he guardado aquí vale y me queda una cosa que ya que lo he visto aquí no me deja ponérselo de esa manera no le gusta tendríamos que crear la clase vamos a dejarlo que se visualice igual y luego hacemos que se empiece a escoger ¿vale? esto lo pongo como enlace y que tengo que ponerle me espera un enlace normal y corriente así que le pongo javascript dos puntos que wpp guión show ¿vale? actualizamos vale pero tenemos lo he hecho en el que no es lo veis y no me lo decís aquí no quiero ya que sea puede que sea porque tienes un espacio destino igual y un espacio abajo en el shortcode se lo quitamos ahora pero aquí está porque le he puesto otra cosa distinta conversión a otras monedas este es el que vamos a dejar vacío para que no nos quede muy feo ¿vale? y ya ven otras monedas es el que le ponemos el enlace le decimos que queremos hacer un wpp show y aquí no debería pero por si acaso como es una versión reciente igual tiene algún tipo de complejidad o complicación y no lo hace aquí le he puesto el enlace ¿no? no pero ahí escribo show y ahora esto actualizamos nos vamos recargamos aquí me sale el enlace otras monedas me está dando un error de javascript hemos puesto un van que hemos puesto un van wpp show no está definido jQuery no está definido ¿vale? nos está dando un error que es un poco extraño que no está definido jQuery y eso va a ser porque nuestro plugin no contiene jQuery así que lo que vamos a utilizar es sin jQuery ¿cómo capturo el elemento sin jQuery? query selector document.queryselector no estamos utilizando gran cosa de jQuery así que lo que no va a funcionar ahora es el HTML ni el shop ¿verdad? aquí es inner html igual texto vamos a dejar esto así para que funcione una parte y luego ponemos lo demás recargamos y al ver en otras monedas no me lo ha recargado vale ¿por qué no me lo ha recargado? porque he cambiado el código de javascript cuando cambio el código javascript si la página no ha cambiado no entiende que haya ningún cambio entonces estoy primero a algún sitio modificar cualquier cosa y decirle que lo actualice y así ya no me lo cache sigue poniendo jQuery recargamos he dejado jQuery vale pues por eso lo estaba poniendo punto queries electos el inner html va o sea no lleva igual el texto va así inner html si lo he puesto mal aquí es igual al transformarlo de jQuery lo deje mal y no sé si he dejado alguno más que esté mal vamos a revisarlo a ver lo que nos pone vale ahora tenemos todo y en principio ya está vale y aquí tenemos la conversión que nos está haciendo vale porque aquí le he puesto dos veces el WPUS le doy ver en otras monedas y ya me pone los distintos válidos ahora tendríamos que ponerle un display non y un display que sea visible ¿cómo lo haríamos? ¿cómo lo hacemos? style punto display igual a block y aquí con style display que vamos a poner aquí abajo a no hace mucho que no utilizo el polyselecto si lo estoy poniendo mal haz presas para decírmelo vale lo tenemos puesto tenemos que ponerle aquí un elemento de ocultar vale texto 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 más igual a href recuperamos este salto de línea para que no aparezca ahí a href igual vamos a escribir dos puntos bueno de pp type ocultar sé que no es obligatorio pero como hacemos mucho php yo se lo pongo vale y aquí ya lo tenemos nuestro conversor de monedas vale hemos visto cómo hacerlo de forma estática vale que los cambios de monedas sean con los valores que cargamos en el servidor y hasta aquí va a ser por hoy vale es un plugin sencillo nuestro primer plugin de conversión de monedas voy a dejar este código aquí y dentro de un par de meses si queréis lo ampliamos para que en tiempo real vaya al banco central europeo me traiga la conversión de las monedas y me pinta aquí una conversión de monedas ¿os parece?